Oigan, y bueno, pues vámonos a otros temas porque, híjole, en verdad en estos tiempos hay que bendecir y todo lo da la vida, la verdad, hay que bendecir la salud, hay que agradecer cuando estamos bien, porque de repente hay cosas que se representan cada cosa extraña, en verdad, es una de las cosas que yo siempre les recomiendo que den gracias a Dios, la salud, que no les duela nada, que estén bien o si tienen algún padecimiento y están saliendo, agradecerlo, eso es bien importante, es súper básico. Y entonces, fíjense que ayer me extrañó que vi a Mariana Cehuane en una de sus publicaciones en Instagram, en una cama de un hospital, y miren, esto fue lo que comentó, con la voz un poquito afectada, así es como Mariana, pues da el mensaje, miren, vamos a ver. Hola, hola, gracias a todos, a todas, por tantas muestras de cariño, me siento súper feliz, agradecida, primero con Dios, claro que sí, pero con las manos que hicieron esto posible también, toda la gente que estaba aquí atendiéndome, a toda mi familia, a mi ejército de amor, a ustedes, que me han mandado los mejores deseos, a todos mis colegas, que me siento tan apapachada, tan querida, los bendigo, les agradezco mucho, les agradezco mucho, que se hayan hecho presentes, porque en estos momentos, uno valora, valora y se da cuenta, quiénes son los verdaderos amigos, y quiénes son las personas, que aunque no te vean, te quieren y vives en su corazón, los amo, muchas gracias. Bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿qué pasó? Lo que pasa es que Mariana hace unos días, había comentado que algo le salió, dijo, algo apareció de la nada, en cuanto a salud, lo que vemos es una venda en el cuello, lo que están diciendo, porque aún ella no ha confirmado nada, ya comentó, o más bien escribió que cuando pueda hablar bien, ya nos comentará qué fue lo que sucedió, yo he estado preguntando, y al parecer es algo de sus cuerdas vocales, ¿no? Mariana, al final del día, pues ella canta, hace sus shows y todo, y pues tiene que, pues, no sé qué le habrá parecido, no sé si a lo mejor por ahí una cuerdita, algo, no sé, no me gustaría especular cuando se trata algo de salud, pero Marianita, pues, tuvo que someterse a una operación, pero de urgencia, ¿no? Yo la veo bien, la veo contenta, la veo, la veo tranquila, al menos la veo tranquila en este video, esto quiere decir que a lo mejor las cosas no están tan fuertes como hubiéramos podido pensar, pero, pues, sí, ya estará ya próximamente platicándonos qué es lo que pudo haber pasado y por qué trae como, a qué se debió la operación y por qué traía como las vanitas aquí. Pero bueno, Mariana, te deseamos lo mejor, ya sabes que, eh, buena vibra para ti, mi reina, vas a salir de esta, yo te veo bien en el video y tú te ves muy, muy guapa como siempre, y ya estarás platicándonos qué fue lo que sucedió, pero sí platicándonos, porque luego ya sabes que empiezan, que, que, ay, seguramente ya le salió esto y esto le puede traer a esta consecuencia. Mejor de tu propia boca, dinos lo que pasó para matar el chisme y saber qué podemos, pues, hacer por ti, ¿no? Eso es bien importante. Mira, dice Patiluna, pobre mujer, que Dios la ayude. Aquí había un comentario muy bueno. Mira, Gladys Flores dice, aquí en Miami denunciaron a Cristian por robo de dinero y a una, una, a, a una mujer de República Dominicana. Eso fue antes de Frida, sí me acuerdo de esa situación que lo habían, este, comentado. Y aparte, eh, también el tema de cómo fue que, pues, o sea, que se provocó esta pelea entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía por él, ¿no? Híjole, ay, no, está muy fuerte, está muy, muy, muy fuerte. Mira, dice por acá Caridad Tapia González. Hola, Mitch, aquí puntual dejando mi like, salúdame como a Paulina Rubio. Charity, o sea, caridad, güey. Te mando muchos besos, que estés muy bien y que Dios te bendiga siempre, mamita. Muchos besos. Bueno, ¿qué más dice por acá? Con razón tenía la voz ronca y ahorita se le oye muy bien, dice Lucy García. Seré una niña buena. ¿Será? No, me encanta la Mariana Sofana. Aparte, me gusta que tiene un carácter, ella, fuerte. O sea, ella no es dejada. Mariana es de las que te dice las cosas sin filtros y a la cara. Y esa gente me gusta. Malú Mena, dice, buenos días, Mitch. Buenos días, Malú, te mando un beso. Blanca González, se ve bien en la Cehuana, lindo y bendecido día, Mitch. Manda saludos al Pipolín y a mí. Besos, besos, días. Pipollín y a Blanquita, les mando muchos besos a cada de la Ciudad de México. Ángeles Vergara, ay, qué apellido te lo ocurrente. Mitch, eres lo máximo, me cae súper bien. Ay, muchas gracias, bebé de blues hermosa. Mira, dice Inés Silva, Mitch, feliz de mi papá, cumpleaños hoy, un detente por tanto. Detente, por favor, bien y ya. Dejen de estar haciendo cosas y no se metan a la cajuela. Dice por acá, me encantan tus invitaciones, queremos un detente. Paola, otro detente. Es importante hacer detente para que tú te alegres y que Dios te bendiga. Paola, otro detente. Es importante hacer detente para que tú te alegres y que Dios te bendiga. Paola, otro detente. Es importante hacer detente para que tú te alegres y que Dios te bendiga.